Eso, amigos, y ¿qué creen? Hoy es viernes de saber qué es lo más nuevo, qué chismes andan en el cine. Y para eso ya está con nosotros Mario Velasco. Mario, ¿cómo estás? Ey, buenos días. Hola, hola, hola. Me asustaste. Me asustaste. Oye, ¿qué nos traes, Mario? Bueno, pues, hola, amigos, ¿qué tal? Viernes por fin. Viernes por fin, Mario. Viernes. De Londres. De London. Sí, a ver. De London. London. Ahí está. Ok, hola, amigos. Que sea condón. Bueno, pues, hoy es viernes. Viernes de pachanga. Viernes de salsa. De salsa. Ahorita muchos están arreglando ya para irse a mover el bote. Ok, amigos, hola. Es que me asustaste. Perdón, lo siento. Bueno, pues, ahora les traigo datos. Va a dar un bolillo para que se te quite el supo. Bueno, pues, ahora les traigo datos curiosos del cine. O voy a hablar sobre las siete películas que el gobierno de México ha censurado en los últimos tiempos. De hecho, va a abarcar este programa y el siguiente viernes. Ah, ¿sí? ¿Esa es la primera parte? Sí, esa es la primera parte. Perfecto. Bueno, pero antes que nada y primero que todo, dicen, pues, ¿quién ve las películas antes? O sea, ¿quién decide qué censura y qué no? ¿Quién la va? Pues, resulta que en el gobierno de México hay... El padre de la iglesia. Sí, la iglesia y el... ¿Qué se llama el de aquí? No, voy a hablar. El arzobispo. El arzobispo de cada ciudad. Primero la revisa. Oye, es que no sé si ustedes vieron la película de Cinema Paradiso. Sí. Exactamente, el padre primero revisa la película, si está bien, corta las escenas así sexosas según él y ya la proyectamos. Aburrido. Ajá, aburrido. Ok, perdón, cuéntanos. No, no se preocupes. Ok, es como un grupo de personas del gobierno que primero ve la película y dice, ok, esta sí y esta no. También en la iglesia hay un grupo que primero ve qué película le conviene, pues, mostrarla porque no quieren que vean sexo como lo que tú estás comentando ahorita. Y, pues, comenzamos con la primera que es la de... vamos con Pancho Villa. Así que, David, púchale, saca. ¿Púchale qué? Púchale, saca, Will. Ese término no lo escuchaba. David, le puedes puchar ahí, por favor, para el primer tráiler, por favor. ¡Púchale! ¡Púchale! Este es... ok, ahí vemos el tráiler, es de 1935. Pues, resulta que Tiburcio Maya, puede ser tío lejano tuyo, Ángel, y Miguel Ángel Becerrillos, son conocidos como los leones de San Pablo. Y hay una epidemia de viruela que cae sobre la tropa y el becerrillo se enferma, así que Villa la ordena a Tiburcio a matar y quemar a su mejor amigo. Hay una versión de que estuvo escondida más de 40 años en donde Tiburcio trata de explicarle a Villa que nada más le queda a su familia y el general mata a su esposa e hija para que regrese a luchar. Después, Tiburcio muere a manos de un dorado y se lleva a su hijo pequeño a la revolución. Nunca se supo si el director fue el que cambió el final o alguien lo obligó así como que... A modificar. A modificar el final. Tienes que cambiar el final, si no te ajustes, ¿a qué? Sí, esa fue la primera película que censuró el gobierno de México, Vamos Pancho Villa, de 1935. La segunda, que es una de las que sí ha causado, como que ha habido más noticia, es la de La sombra del caudillo, de 1960. Este se lleva el premio a la película más censurada en todos los tiempos. Oh, Dios mío. Feo, imagínate los años o los sacrificios que haces. ¿Cuál es perga la película? ¿Cuál es perga? Con F. Para que saques una película y que te mueras sin poder ver los tiempos. Imagínate, todo el estrés de grabarla y todo, y luego ya que la vas a estrenar te digan que no. Y la última de esta primera sección de películas censuradas por el gobierno de México es Canoa de 1976. Te le hizo agua a la canoa. Esa trata, haz de cuenta que es de apenas unos años después del movimiento estudiantil del 68, Felipe Casa filma Canoa basada en un hecho real en el que cinco trabajadores de la Universidad de Puebla deciden ir al volcán de la Malinche. Una tormenta los sorprende y tienen que acampar en el pueblo de San Miguel Canoa, en donde los confunden los estudiantes comunistas y bajo el liderazgo del cura local. Lo que estabas diciendo de los curas, ¿verdad? Que antes era muy de que, ay, me quiero casar, pero primero quiero hablar con el cura a ver si me conviene. El cura que no es tan cura. Ajá, los ninchas. Duró unos días en cartelea cuando el gobierno decidió que era peligrosa. O sea, está así como en letras mayúsculas, era peligrosa para que la vea a las personas. Y pues no volvió a verse la cinta hasta de diez años después. Así que... Sí. Ah, qué padrecito, ahí la tenía oculta y guardada. No es cura, padrecito, eso no. Ok, entonces la siguiente semana vamos a ver... Sí, la otra semana va a tener las otras cuatro y tengo más cosas. Una sorpresita. Sí, una sorpresa. De hecho, me quedé patinando porque estaba pensando, ¿qué sorpresa? Sí, ya sé, tengo. Ah, sí, falta... Es tan sorpresa que se le olvidó. Que me quedé trabado. Pero sí, la otra semana van a ser las cuatro películas restantes, que viene por ahí el crimen del padre Madro, que fue muy sonada. Sí, esa fue censurada y a esa película, en vez de ir para abajo, subió porque la gente quería saber por qué la iglesia estaba censurando y fue cuando ganó más audiencia. Fue más actual, ¿no? Fue más actual, ajá. Son las últimas. Perfecto. Mario se despide ya de nosotros. Perfecto. Ahora sí, mi nombre es Mario Velasco, nos vemos la otra semana. No se olviden, la segunda sección de las películas censuradas por el gobierno de México. Ok, me despido. Luces, cámara, adiós. Y vamos ahora con Meño Carrasco. Meño. ¿Cómo estás? Ya llegué. ¡Pum! Llegué. Eso. No me corté el pelo, ¿eh? Qué fuerte se vio ese sentón ahí. Sí. Medio agresivo, ¿no? Sí. Sí, es todo. Qué brosco eres. Es viernes. Es viernes, pues, viernesito, papá. Así que hay que darle con todo. No te cortaste el cabello. No, sí, no. Ok, yo te voy a retar a que cuando te lo cortes, nos avises con tiempo para ir a grabarte. No. Sí, 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 sí. No. Bueno, estaría bien, ¿eh? Sí. Así de a... Pues, no quiero decir como a chile pelón, ¿verdad? Pero... Para chile. Pero, pues, sí, así como que... Te copiando. Ya todo. Todo al ras, ¿verdad? Y ya después con tu cabello, ¿hacemos un violín? ¿Estaría bien? ¿O hacemos brujería? Un violín. Un violín. Sí, sí, estaría bien. Un violíncillo ahí. Pues, sí, mis queridísimos aprendines de la creación de aquí de La Hora Extra. Estamos en la sección de música de Suenmeño Carrasco. Pues, ¿qué traigo en la mano, no? Ahorita se los enseño. Bueno, pues, ya lo vieron. Vamos a platicar sobre los instrumentos, pues, musicales que se están... Lo puedes hacer con cualquier cosa, ya sea con unas latas, con unos botes de plástico, de vidrio, etcétera, ¿no? Te puedes hacer con muchos instrumentos musicales, con este tipo de cosas reciclables, obviamente. Hay unos videos por ahí para que se los puedan pasar. Algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, mira, aquí, bueno, este es como más, pues, son unas latitas, ¿no? Para hacer la forma de lo que viene siendo una batería, es como más un adornito, ¿no? O sea, están chiquitos, obviamente, pues, no son unas latotas grandotas, pero, pues, ahí está. Mira, por ejemplo, este son como trozos de madera, ¿no? Para que se están haciendo como una guitarra, pues, ahora sí, como un triplay, unos cuadrillos ahí para hacer lo que viene siendo el hueco, la guitarra. En fin, hay mil maneras para hacer instrumentos musicales. Aquí son violines. Son violines. Ahí puedes ver así como que la... Es como una especie de cartón de aluminio, una cosa de esas. Y, obviamente, le tienes que comprar lo que viene siendo la armadura del violín, pues, para que, pues, suene. Mira, este es muy interesante, ¿no? Ah, mira, es como... Tienes tu iPhone y tu celular y con una trompeta, pues, es como un tocadiscos, ¿no? Qué padre está, ¿eh? Está, está, está muy... Monófono, ¿cómo se llamaba? Ajá, está muy, muy, muy creativo este artefacto. Gobierno retro. Ajá, por ejemplo, esta también me gustó mucho. Es un clarinete. Está hecho con... El tubo del baño. Ajá, de hecho, sí, lo tienen que limpiar bien porque, pues, luego está canigua porque huele como que a medio... ¿A qué comiste? Es... Unas fichas, son unas fichas de... Ahí están, mira. Son monedas también. Ahí sí pueden ver, arribita, son como unas llaves dobladas. Se puede hacer de mil maneras. Incluso son como unos pins los que vienen siendo las clavijas y todo este tipo de la maquinaria de la flautita. Ir a los borrachos. La marina. Para los borrachos que este fin de semana, pues, ahí están las botellas para que no las quebren y hagan algo de productivo, ¿no? Echarles ahí para hacer un xilófono. Andas de pedo, ¿no? No, güey, estoy armando... Estoy haciendo música. Ajá. ¿Y con qué le llenas? Con pipí, ¿no? Ya lo llenas ahí las... Y ahí está. Este es un videillo. Es un video de... Son dos latas. Son dos latas. Se las unes ahí. Ahorita van a explicar un poquillo de cómo es que hicieron esta guitarra. Mira. Ahí está. Son dos latas. Le haces el hollillo en frente y todo. Ahí le pones todo lo que viene siendo la forma de la guitarra, la lija y todo eso. Todo ese show. Ahí está. Incluso también tenemos igual. Y los que miramos ahorita, pues, ahí están. Mira, hasta los clarines. Todos, ¿no? Ajá. Las flautas y todo este show. Está interesante, está entretenido. Ahora sí que si tienes todo esto, todo esto lo tenemos en nuestra casa, ¿no? Y se puede hacer algo, se pueden hacer maravillas con esto. Ahí parece como que estos son como estudiantes, ¿no? Pasa que fue en el Florido. Está enjodido ahí atrás. Pero mira, qué obo. Pero son güeritos ahí, o sea, no hay bronca. Ahí está el maestro dando las indicaciones. Entonces, en fin, ahí es violines, guitarras, clarinetes, violoncelos, en fin, un montón de cosas que se pueden hacer en casa. Entonces, todas las cosas que tienes ahí se reciclan, se hacen de la forma que tú quieres. Haces la guitarra, lo que tú, el instrumento que más te guste, ¿no? Incluso también se puede hacer como una guitarrita con el... De hecho, de pequeño tenías en mente hacer como el cartoncito de los papeles, pues los pañuelos desechables. Ah, sí, sí, sí. Ok. Y yo una vez hice de pequeño una, le puse arribita como que una guitarra. Sí. Y le puse unas ligas y le puse el tronquillo del papel, el grande. Y ya se lo pude decir, obviamente, pues nomás para a ver qué onda, pero pues ya no dura tanto, ¿ah? Uno es de pequeño y mejor sabe los carritos. Y llega la mamá y tira. Mira todo el basurero que tienes aquí. El cochinero que tienes aquí. Pero sí, o sea, ahí está. Sacaste mis Kleenex. ¿Para qué sacas mis Kleenex? Ándale, peri, tómame, tómame. Mira, un instrumento, ¿eh? Un instrumento. Si quieren cantar, una hojita. Ya no me va a salir. Es que no me salió por aquí. Pújale, pújale, mano. Hay que pújale para que salga. Pero tú traes un instrumento también. Sí. De hecho, pues ya lo había traído aquí. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este es un kazoo con K. K-A-Z-O-O. Es un kazoo. Desde traído de China, de hecho. Por ejemplo, este lo puedes hacer con el tubito del baño. El tubito del baño. En lo que viene siendo el cartón, agarras un... Puedes ponerle como un papelillo, como un papel arroz, un plástico, un papel plástico, vaya, ¿no? No sé tanto este show. Se lo puedes poner, le pones la liga y le empiezas a soplar. Es casi lo mismo que esto, porque este lleva como un... Ah, es cierto. Aquí tiene lo que viene siendo un plástico. Es muy similar. Lo puedes hacer en casa con el cartón que te digo. Le pones la liga y le pones el plástico y le empiezas a soplar y suena más aún así. Sí, muchos me dicen, es una pipa, que no sé qué. No, parece una pipa, ¿no? La lámpara maravillosa. La lámpara maravillosa. ¿Ale, brótala? ¿Eh? ¿Eh? Ando de mañoso, eh. No, pues, que tú llegaste con el cintón también, ¿no? No, bueno. Pues ya es viernes, ¿no? Ya es viernes. Ya es viernesito y pues ya así como que hay que entrar en la materia. Sí, es un casulo para hacer en casa. En fin, los instrumentos musicales, pues ya. ¿Qué pasó con esas manos que hiciste? Ya nos tenemos que ir, man. Ok, sí. Hablo demasiado, hombre. Oigan. Hay que despedirnos, por favor, compañeros. Nos vamos ya mañana. ¡Ánimo! Hasta el lunes. Que tengan excelente fin de semana. Adiós. Bye. La hora extra en Facebook. Bye. 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 Bye.